Salva, seguimos avanzando Enviamos este corredito que traemos Ya por nombre, El Hueso Duro Para todos los amigos Compa Pepe, Alcompa Maja de Culiacán, Sinaloa Primo Luis de Estados Unidos Suenan los hijos del R con el quinto viejo El que me agarra de malas No vive para aguantarlo Traigo un cuerno por un lado Bien listo para jalarlo Si se le acaban los tiros La superpa reemplazar Un fal y el M60 Por si se acerca un coludo Cambieron las granadas Para atravesar los muros Perros no quieran morderme Porque soy un hueso duro En memoria de mis viejos Ya me he chingado unos cuantos Y no voy a detenerme Hasta acabar de vengarlos Sostellaba con mis huevos O sea que estuve empezando Me buscan por todas partes Los guachos y federales Piensan que con aprenderme Ya se acabaré el desmadre Si es que un día a mí me torcieran Se quedarán mis carnales Un saludo a Pataguar Y a todos los que se han ido Las manos no están encerrados Piraña yo no te olvido Sabes que eres como hermano Aunque seas de otro apellido La cadena anda jalando El engrano es algo bueno Nomás no se asusten mucho Porque me tronan los dedos Soy el riendo y no lo busquen Porque me los trago entero Gracias por ver el video